Seguimos con los servidos para que las sigan pachaqueando esta noche Quiero escuchar el grito de los borrachos Y arriba las mujeres solteras Que levanten la manita a la mujer que viene al soltero esta noche No hombre, vienen como dos compañeros Creo que sí hombre Las chicas solteras Las chicas solteras Los chicos solteros Los chicos solteros ¿Los chicos solteros salen? Esos son son los de la banda Piden No se olviden No se olviden No se olviden chicas Somos solteros Si no el niño Nino de la banda Esos chicos Son son los de las muchachas Se llaman a Rabi Queremos un pequeño descanso, pero antes a bater y regresamos, Chiromar, que llegó papá. Chiromar, que llegó papá Chiromar, que llegó papá Chiromar, que llegó papá Chiromar, que llegó papá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!